No sé en qué cabeza le cabe a una madre hacer lo que está haciendo porque el hijo va a crecer con el tiempo y cuando el hijo cree que tenga su edad entonces es que le va a pasar factura. Yo no patrocinó eso, yo entiendo que ella está desquiciada. Yo no patrocinó eso, yo entiendo que ella está desquiciada. Maripili Rivera llama desquiciada a Marjorie de Sousa. Sin pelos en la lengua, la modelo dio su opinión sobre la situación que atraviesa su amigo Julián Gil, pues recordemos que en un pasado atravesó por una situación de separación con el padre de su hijo, pero muy por el contrario, con la originaria de Venezuela, ella siempre ha abogado porque ellos pasen tiempo juntos, teniendo una buena relación con su expareja. Pues mira, es una situación bien difícil. Sentenciando que no aplaude ese tipo de situaciones, pues el padre siempre será el padre. Yo no patrocino ese tipo de situación y relación, ¿sabes por qué? Porque padre es padre, no importa lo que pase, no importa donde esté, no importa lo que suceda, el padre es su padre. No obstante, fue tajante al recalcar que ella no patrocina su proceder, tildando de desquiciada a Marjorie. Yo no patrocino eso, yo entiendo que ella está desquiciada. Para mí ella es una desquiciada en hacer lo que está haciendo, que me perdone, pero lo tengo que decir así. Saliendo a dar la cara por Gil, pues reconoce que es un buen padre, ya que le consta y lo ha vivido. Conozco a Julián desde Puerto Rico, desde que ha tenido sus otros hijos pequeños. Es un excelente papá. Consta eso, lo he visto, lo he vivido con él. Asegurando saber lo mucho que está sufriendo el histrión por esta difícil situación que está viviendo. Y sé lo mucho que él debe de estar sufriendo y la difícil situación que debe estar enfrentando. En la misma se mostró sorprendida, pues no sabe en qué cabeza cabe el impedir que un hijo vea a su padre, pues tarde que temprano el pequeño crecerá y es ahí donde le pasarán la factura. No sé en qué cabeza le cabe a una madre hacer lo que está haciendo, porque el hijo va a crecer con el tiempo y cuando el hijo cree que tenga su edad, entonces es que le va a pasar factura. En otros temas, la empresaria Buerica respondió a quienes critican que su luxación sea falsa, pues en ciertas veces se le ha visto mala del brazo izquierdo y otras del lado derecho, situación que aclara. Tenía una lección en el lado derecho, primeramente que era en el dorsal y en el bíceps, que fue un desgaje, por empezar a hacer retos porque los retos son fuertísimos. Y al yo cuidar los desgajes que tenía en este lado de aquí, pues hacía la mayor fuerza con el izquierdo y por eso fue que me lesioné el izquierdo. Enseguida también habló del noviazgo de su hijo, el cual la tiene feliz. Pues mira, yo encantada, porque sinceramente mi hijo tiene una novia súper espectacular, súper buena, la familia me lo quiere mucho, los otros días le dio como un anillo de compromiso y yo digo, ¡Dios mío! Ante ese detalle, la ex guerrera comentó que ha aconsejado a su hijo para que todo lo haga a su tiempo. Bueno, yo les dije a ellos que no se apresuraran porque yo entro ahora a la universidad de Boston y yo quiero que ellos terminen, que hagan las cosas bien. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.